la clase de álgebra ok buenos días buenos días con todos muchachos muy buenos días esperándonos estemos bien salud chicos y vamos a comenzar a hacer el día de hoy ok qué tal milagro cómo está buenos días buenos días los libros valeria buenos días qué tal valeria cómo estás muy bien chicos vamos a comenzar la clase ángel qué tal cómo está buenos días francesca qué tal francesca buenos días muy muchachos ahora vamos a comenzar por aquí a una clase ok te voy a compartir que tal diana es miguel buenos días buenos días miguel diana muy bien muchachos ahí voy a comentar los por acá un momento esto mucho entonces vamos hoy día a ver qué tal miguel cómo estás rocío buenos días maría rosario muy bien muchachos entonces vamos a comenzar hoy día que toca la semana pasada que vimos chicos acuerdan o no se acuerdan la semana pasada qué tema vimos alguien que se acuerde cuál fue el tema la semana pasada la semana pasada si no me equivoco vimos ecuaciones no pero vimos la parte de ecuaciones dos si no me equivoco cierto o sabemos de ecuaciones cuadráticas si es que no me equivoco no tengo mala memoria la recución es cuadrática no muy bien ahora hoy día tengo que hacer muchachos ecuaciones cúbicas y ecuaciones este bicuadradas ok dos tipos de ecuaciones que vienen admisión si bien ya entonces vamos a ir ecuaciones cúbicas y también ecuaciones este bicuadradas ok cúbicas bicuadradas muy bien muchachos entonces ya saben que siempre comenzamos nosotros con que con la tibu con la tibu frase pues muchachos es clásico ya no clásico en mi clase entonces acá te dejo una tibu frase muchachos a ver qué dice la tibu frase hoy día dice tu futuro no tiene límites no tiene límites es verdad no muchachos yo creo que su futuro ustedes están comenzando recién están comenzando así que estás comenzando a formar tu vida profesional así que vamos tu futuro no tiene límites muchachos no tiene límites yo sé que usted va a ser lo máximo como se dice no lo que lo que ustedes quieren hacer lo van a hacerlo muchachos entonces consigo tu futuro no tiene límites siempre como te digo este todo lo que sueñes hazlo no todo lo que tengas en mente hazlo no te no te no te ponga un límite mejor dicho así que vamos a ponerle ganas muchachos y comenzar con una clase bonita el día ya muy chico entonces con esa con esa previa entonces comenzamos ya básicamente la clase muy bien muy muchachos vamos a ver entonces la ecuación llamada ecuación cúbica la ecuación cúbica entonces este la pregunta que te hago es la siguiente no la pregunta que le hago la siguiente muchachos que tiene que ver que tiene que ver muchachos o qué forma tiene la ecuación cúbica mejor dicho qué forma tiene la ecuación cúbica entonces la forma es esta de acá mira esa es la forma es la forma de que de un ax cubo mira por favor muchachos es la forma la cúbica debe ser p de x igual a x cubo más b x cuadrado más x más d esta es la forma de la ecuación cúbica obviamente igualado a cero no ok lo igual igualado a cero ahora este muchachos otra cosa que termine a decir abc y d ojo ahí abc y d son llamados qué cosa son llamados los famosos coefici los coeficientes a b c d son llamados los coeficientes ok y hay diferentes de lo claro a no puede ser cero no porque si a fuese cero qué ecuación serían muchachos si es que a fuera cero qué ecuación es a la ecuación vendría a ser una ecuación cuadrática pues no porque si fuese a cero la ecuación básicamente se llamaría cuadrática cierto la ecuación se llamaría cuadrática si es que a fuese básicamente cero pero en este caso común es cero así que la ecuación es cúbica ahora otra cosa lo que se llama ahora muchachos lo que vemos acá ahora es lo siguiente una ecuación cuadrática tiene cuántas raíces muchachos acuerdan no se acuerdan una ecuación cuadrática una ecuación cuadrática tiene dos raíces dos raíces cierto raíces tiene dos y cuántas raíces y cuánto tiene una cúbica muchachos una ecuación cúbica una ecuación cúbica tiene tres raíces cierto Una cuadrática, repito, insisto, una cuadrática tiene dos raíces y una ecuación cúbica tiene tres raíces, ¿no? Una ecuación cúbica, muchachos, tiene tres raíces. Entonces, una cuadrática, recuerda, una cuadrática tiene dos raíces y una cúbica tiene tres raíces, ¿no? Muy bien. Muy, muchachos. Ahora, ¿cómo creen que voy a calcular la gran pregunta? No, profesor, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calcula usted las raíces? Ya, esa es la gran pregunta. En una ecuación cuadrática, chicos, ¿cómo llamamos las raíces? En una cuadrática, ¿cómo se calcula las raíces, muchachos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Una ecuación cuadrática. ¿Cómo llamamos las raíces? En una cuadrática. Ah, profesor, aplicamos el aspa simple o la fórmula general, ¿cierto? El aspa simple o la fórmula general. Pero aquí, muchachos, en una cúbica, tú vas a calcular las raíces aplicando esto que está acá, mira, ve. Vas a aplicar factorización, pero no por aspa simple, sino vas a aplicar divisores binómicos, que llaman. O divisores binomios, ¿ok? Vas a aplicar la famosa factorización, pero no por aspa simple. O no por aspa simple, sino por divisores binómicos. O divisores binomios también, llamados así, ¿ok? Ahora, también hay casos, también puede ser casos, muchachos, también puede haber casos que esto tienes que hacer por agrupamiento. O sea, lo puedes también agrupar. Hay casos que también te conviendría agrupar. Pero por lo general, muchachos, vas a hacer, ¿qué cosa? Agrupa, agrupación. ¿Ya? Ahora, si no, si no, vas a aplicar, ¿qué cosa? Divisores binómicos. ¿Se acuerdan qué se hacía, muchachos, para divisores binómicos? ¿Cuál era el método para divisores binómicos? ¿Se acuerdan? A ver, recordad un poquito, lo que es factorización. A ver, ¿se acuerdan qué se hacía, muchachos, para divisores binómicos? ¿Quién se acuerda y me lo comenta en el chat? ¿Qué se hace primero para aplicar divisores binómicos o binomios? A ver, ¿qué me dice? A ver, muchachitos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que para aplicar... Ahí está, muy bien, André. Correcto, André, así es. Los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal, ¿no? Y ese divisor, eso básicamente nos va a dar cómo, qué cosas, nos va a dar los valores de X, ¿no? Te va a dar, básicamente, muchachos, ¿qué cosas? Los valores de X, que te den cero. O, pregunta, una vez que encuentres los valores de X que te den cero, ¿qué vas a hacer? Vas a aplicar luego Rufini. Luego se aplicará, muchachos, Rufini, ¿cierto? Para encontrar los valores de X que te den cero, ¿cierto? Aplica Rufini, así es, tu famoso Rufini, ¿no? Muy bien, vamos a ver por acá ahora, muchachos. Buena pregunta, chicos, ¿verdad? En la cuadrática, ¿se acuerdan ustedes de vaca? ¿Qué cosa era vaca, muchachos? ¿Se acuerdan vaca? ¿Qué cosa era vaca, chicos? A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué cosa era vaquita? En la cuadrática, ¿no? ¿Qué cosa era vaca en la cuadrática? Era o no era, muchachos, vaca, la suma y el producto de raíces, ¿cierto? Cardano, así es, cardanito. ¿Se acuerdan cardano o no se acuerdan cardano, chicos? Claro, así es, Juan. La suma de raíces era menos B sobre A y el producto era C sobre A. Muy bien. ¿Ustedes creen que la cúbica cumplirá eso? Sí, muchachos. En una ecuación cúbica también se cumple el famoso cardano. También se cumple en una cúbica. ¿Ok? En una cúbica también se cumplen, muchachos, cardano. O sea, también se cumplirá esto, mira. Que la suma de raíces, básicamente, se cumple también acá en la cúbica, ¿no? Que la suma de raíces es menos B sobre A. La suma binaria, ahí aparece algo nuevo, ¿no? Suma binaria o también suma de 2 en 2 de las raíces. Es menos, pero C sobre A, C sobre A, la suma binaria. Y también aparece, muchachos, el producto de raíces, que es básicamente menos D sobre A, ¿no? Menos D sobre A, que es básicamente, muchachos, el famoso producto de raíces, ¿no? Menos D sobre A. Y, chicos, como bien dice por ahí este cielo, una mnemotecna, para que ustedes recuerden, vamos a llamarle vacada. ¿Ok? Entonces, muchachos, básicamente, acuérdense que vamos a hablar de vaca para la cuadrática y vamos a aplicar, muchachos, vacada para la cúbica. ¿Ok? Vacada. ¿Profe, vacada? Sí, acá hay que llamarle vacada, mira. Básicamente, muchachos, suma de raíces, acuérdense que es menos B sobre A. El producto binario, ojo que este segundo de acá, el segundo que ustedes ven ahí, se llama el producto binario. O producto dos en dos de las raíces. Y, básicamente, el producto de las tres raíces es menos D sobre A. Entonces, chicos, a todo esto lo vamos a bautizar como vacada. Una mnemotecnia, pues, ¿no? Para que ustedes recuerden. Vacada. ¿Ok? Eso significa. Entonces, la primera que goce, muchachos, la suma de raíces. No se olviden. Suma de raíces. ¿Ok? Suma de raíces. La segunda es suma binaria de las raíces, ¿no? Suma de productos binarios. Bueno, sí. Suma de productos. Suma de productos binarios. ¿Ok? Suma de productos binarios de las raíces. Y el segundo, muchachos, y lo de abajo, básicamente se llama el producto de raíces. Producto básicamente de raíces. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Profe, pongo un ejemplo. Ya, vamos a poner un ejemplito para que ustedes básicamente se acuerden, ¿no? Ustedes se acuerden y podamos, en este caso, trabajar bien. Bueno, vamos entonces a ver, muchachos, aquí. Entonces, un ejemplito, ¿no? Creo que el ejemplo vamos a poner por acá, para que ustedes sepan. Ya, vamos a poner por acá, muchachos, el famoso ejemplito. Ya está. Entonces, pongo por acá, muchachos, ejemplo. A ver, miren. Supongamos que tengamos una ecuación así, si me ocurre. A ver, vamos a poner que sea así. Ya, vamos a poner que sea así, muchachos. Esa es una ecuación cúbica. ¿Ok? Esa es una ecuación cúbica. La pregunta que le hago, chicos, es la siguiente. Yo les pregunto. A ver. Les pregunto, muchachos. Básicamente, ¿a qué creen que es igual? ¿A qué creen que es igual, muchachos? Las sumas raíces. Ahí, por ejemplo. A ver, aquí me comenten en el chat. ¿A qué es igual? X1 más X2 más X3. A ver, aquí me comenta. ¿Cuánto sale? Es menos B sobre A. O sea, menos B sobre A. O sea, quiere decir que sería 2 tercios. 2 tercios. Recuerden, no se olviden que para calcular aquí la suma de raíces del producto así, etc, etc, etc. Tienes que calcular. O tienes que saber primero quién es ABC, ¿no? ABCD, ¿no? Lo primero que tienes que saber, muchachos, quién es ABCD. ¿Ok? Siguiente. ¿A qué es igual la suma de productos binarios de las raíces? ¿A qué es igual la suma de los productos binarios de las raíces? ¿A qué es igual, muchachos? A ver. Sería C sobre A. ¿No? C sobre A. O sea, vendría a ser, muchachos, ¿cuánto? ¿5? Claro, sería 5 tercios. Muy bien. Ok. Sale 5. 5 tercios. Pues, muchachos, eso viene a ser básicamente la suma de los productos binarios. No, porque es C sobre A. O sea, me están saliendo, muchachos, 5 tercios. Ahora, ¿a qué es igual el producto de todas las raíces? Vamos. ¿A qué es igual el producto de todas las raíces? Vendría a ser, básicamente, menos D sobre A. O sea, vendría a ser, muchachos, 1 tercio. Estamos o no estamos, chicos, ¿sí? Entonces, básicamente, hasta que te sale ahí un tercio. Así es, te sale un tercio. Muy bien, chicos, excelente. ¿Todo bien, muchachos? Hasta acá, ¿todo bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende, chicos? ¿Todo claro? Sí, chicos, ¿todo bien, todo claro? Sí, ok. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos bien. Ya, todo acá. Ya, muy bien, chicos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, chicos? Supongamos, ya mira. Ya tengo ahí, ya sé cómo, 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 ahí el cardano. Pero, ¿qué pasaría si quieres resolver una cuadra, una cúbica? A ver, supongamos, ya te piden así el ejemplo. Le voy a poner acá, ejemplo. Resolver. Suponte, ya que tienes una ecuación así, a ver. A ver, 3x cubo. Supongamos que te pidan resolver. Resolver, muchachos, te piden resolver. Y te dan una ecuación como esta. Ya, eso es lo que te están pidiendo a ti. Ahora, resuelve. A ver, ¿qué crees que hago ahí para resolver, muchachos? A ver, miren la preguntita que te doy ahí, miren. ¿Qué es lo que te piden? A ver, ¿qué hago ahí, muchachos? A ver, miren. Si te piden resolver, ¿sabes qué tienes que hacer, chicos? Aplicar el método de los divisores binómicos. Ahora, si no, tendrías que básicamente aplicar, tendrías que aplicar factorización por agrupación. Pero en este caso, chicos, me convendría hacer acá, básicamente, el método de divisores binómicos. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente. Vamos a aplicar divisores binómicos. Entonces, ¿qué tienes que hacer, muchachos? Tienes que, en este caso, buscar un valor para X que me dé cero. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué valor de X me da cero, muchachos? A ver. ¿Qué valor de X me da cero, chicos? ¿Qué valor de X me da cero, chicos? ¿Qué valor de X me da cero, chicos? Así es, muchachos. Básicamente, ahí, lo que te va a pasar es que tendrías que, básicamente, buscar un valor para X. La pregunta es, ¿qué valor de X me da cero? Ah, ya, el uno, pues. El uno, claro. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer con el uno, muchachos? Vas a aplicar Ruffini. Vas a aplicar Ruffini. Vas a poner acá, entonces, X igual a uno. Con el uno vas a aplicar tu Ruffini. Y vas a colocar por acá los coeficientes del polinomio. Ahí está, los coeficientes. O sea que, básicamente, entonces, tendríamos que poner por acá. Bajas el 3. Mira, por favor. 3 por 1, 3. Sumo, te quedaría 1. 1 por 1, 1. Sumo, te quedaría 6. O 6 por 1, 6 y sale cero. La idea siempre, no se olviden, chicos, en este método, es que el residuo me tiene que dar cero. Siempre. Siempre el residuo, muchachos, es cero. Siempre, 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 siempre. Esa es la idea. Y siempre es de A, tiene que salir cero. Siempre. Ok. Ese es el famoso método de los divisores binómicos. Ahora, ¿quién vendría a ser un factor, muchachos? Este pasa a restar. Sería. El primer factor vendría a ser, muchachos, el X menos 1. Pasando a restar el 1 al otro lado. Por el cociente. 3X cuadrado más X más 6. Ese viene a ser, muchachos, básicamente mi factor. Ahora, profesor, pero no estoy hallando las raíces, claro. Entonces, te das cuenta tú que ahora te preguntas, ¿no? En el factor cuadrado que está ahí, muchachos, la pregunta que te hago es ¿Hay champita simple o no hay champita simple? En el segundo factor. ¿Qué opinas? En el segundo factor que tengo aquí, ¿hay champita simple? Esa es la pregunta. ¿Hay champa simple o no hay champa simple? Ah, profesor, tengo que ver. No, no hay espas simple, muchachos. Entonces, si no hay espas simple, ¿qué van a hacer? Si es que no hubiera espas simple, entonces lo que ustedes tienen que hacer es, básicamente, aplicar las fórmulas GENE, las fórmulas general. Hay que aplicar las fórmulas generales. Entonces, aquí vas a colocar, vas a ponerlo en asterisco. Sería X igual a cuánto? A menos B, que sería menos 1, más menos B cuadrado menos 4AC, 1 al cuadrado menos 4 veces el A, que vale 3, y el C que vale 6. Y ya está. Entonces, si estoy aplicando, básicamente, muchachos, esto y que aplico las fórmulas generales. No se olviden. Las fórmulas generales, ¿no? Que sería menos B, más menos B cuadrado, que sería 1 al cuadrado. B, raíz cuadrada, de 1 al cuadrado menos 4 veces el A por el C, que es el A vale 3 y el C vale 6. Entre 2A, ¿no? 2A sería 2 por 3. Chicos, y de ahí, muchachos, ya, si me ayudas, por favor, tendríamos que X aquí es igual. Es menos 1, más menos raíz cuadrada sería menos 1 menos 12. ¿Cuánto sale, muchachos? 12 por 6 es 72, ¿no? Sí, 12 por 6 te va a dar 72, y sería 1 menos 72 te va a dar, básicamente, muchachos, menos 71, ¿cierto? Todo entre 2A, o todo entre 6, pues, ¿no? Listo, muchachos, ahora sí. Ya está, ya encontré las raíces. Entonces, por lo tanto, muchachos, aquí en mi conjunto solución sería el 1, que ahí le encontré hasta el comienzo, que es el 1. 1 es una raíz. Y los otros dos valores serían, básicamente, muchachos, serían el 1 menos B, ¿no? O menos 1 más menos raíz cuadrada es de menos 71 sobre 6. Y eso sería menos 1 menos raíz cuadrada de menos 71 sobre 6 también. Listo, muchachos. Eso viene a ser, entonces, la solución para esa ecuación, por ejemplo, ¿no? Tres raíces. ¿Quedó claro, chicos? Coméntame en el chat, a ver si estamos bien. ¿Qué? Comenten si estamos bien, muchachos, o no. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Muy bien, Estefanía, Nicole, Milagros, André. Muy bien. Ok. Entonces, ya está. Perfecto. Chicos, ahora pasemos, ya para terminar la teoría, pasemos a estudiar, muchachos, la ecuación B cuadrada. Ecuación B cuadrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, muchachos, para estudiar la B cuadrada? Bueno, primero hay que ver la forma. ¿Ok? Hay que ver la forma de la B cuadrada. Entonces, ¿qué forma tiene la B cuadrada, muchachos? Mira, por favor. Esta que ustedes ven ahí, muchachos, que ustedes ven acá en la pizarra, es la forma de la B cuadrada. Debe ser AX cuarta más BX cuadrado más C igual a cero. Esa es la forma de la famosa ecuación B cuadrada. Debería ser así. ¿Ok? Esa es la forma de la famosa ecuación B cuadrada. O sea, debe ser así. AX cuarta más BX cuadrado más C igual a cero. ¿Ok? Esa es la famosa forma de la ecuación B cuadrada, muchachos. Ahora, A, B y C tienen que ser, muchachos, diferente de cero. El A, B, C tienen que ser, chicos, diferente de cero. Siempre. ¿Ok? El A, B, C tiene que ser diferente de cero. Ahora, las raíces son simétricas. ¿Qué significa eso, muchachos? Que las raíces de una B cuadrada van a ser simétricas. O sea, significa que si una raíz es 2, la otra es menos 2. Si una raíz es 4, la otra es menos 4. Si una raíz es 5, la otra es menos 5. Y así, ¿no? Así tiene que pasar, muchachos. Básicamente, ¿no? Bueno, tiene que pasar, en este caso, chicos, que siempre tenemos que decir que esa es la forma de la ecuación, ¿no? Debería ser básicamente así. El conjunto solución vendría a ser alfa menos alfa, beta menos beta. Ese viene a ser la forma de la solución. O sea, significa, chicos, que las raíces, básicamente, van a ser así. Dos simétricas vamos a tener siempre. Entonces, chicos, te pregunto, te pregunto, muchachos. Si una raíz es 5, si una raíz es 5, la otra es 15 días, menos 5. Si una raíz es 6, la otra es 15 días, menos 6. ¿Ok? Si una raíz es 6, la otra es menos 6. Si una raíz es 20, la otra es menos 20. ¿Ok? Esa sería, básicamente, la que llaman la forma, o lo mejor dicho, las raíces de la bicuada, van a ser así. Ahora, ¿ustedes creen que se cumplirá el cardano? Sí, muchachos. También se cumple el cardanito. O sea, también cumpliría, en este caso, va a cumplirse que alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a menos b sobre a. Primera fórmula que te va a cumplir. Y alfa cuadrado por beta cuadrado es c sobre a. O sea, se cumple vaca, mi re. Ah, profe, acá se cumple vaquita, sí. Acá se cumple vaca. Vac. Ven, como verán aquí, muchachos, se cumple también vaca. Ya, así que, básicamente, es lo que se cumple. Ahora, ¿qué cosa viene a ser alfa y beta? Son las raíces positivas. La palabra no simétrico, la que dice, ¿no? Entonces, las raíces no simétricas significa que no son, una no es negativo la otra. O sea, que para que sean no simétricas, tienen que ser, básicamente, que una no es el negativo la otra. Eso significa no simétrico, ¿no? Una no es el negativo la otra, ¿ok? Eso es lo que significa la palabra no simétrico. Y, chicos, lo último ya para terminar. Entonces, aquí vamos a colocar la forma de cómo reconstruir una ecuación bicuadrada. Mira, ve. Esta es la forma, esta que ustedes ven aquí, muchachos. Esta que ustedes ven acá es la forma de cómo reconstruir una ecuación bicuadrada. Mira esto. ¿Ves? Esta es la forma de la reconstrucción de una bicuadrada. Sería x a la cuarta menos alfa cuadrado más beta cuadrado por x cuadrado más alfa cuadrado. Básicamente, por beta cuadrado y todo igual a cero. ¿Ok, muchachos? Entonces, esa es la forma de una ecuación bicuadrada. Mejor dicho, para reconstruir una bicuadrada. Bueno, la reconstrucción. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, te voy a poner un ejemplo de la bicuadrada, ¿ok? Acá te pongo un ejemplo para que ustedes vean cómo se resuelve una bicuadrada. Voy a ponerle acá un ejemplito. A ver, supongamos ahí nomás. Aquí te voy a poner un ejemplo, ¿ok? La pizarra. A ver. Miren, supongamos que tú quieras resolver... Vamos a suponer que te pidan así, ¿no? Resolver. Y te dan una ecuación como esta. A ver. A ver. Ya, ahí está. Más o menos así te dan, pues, ¿no? Una ecuación bicuadrada que es x a la cuarta. Eh, menos 3x cuadrado más 36 igual a cero, ¿ya? O sea, ¿ok? Esa es la forma de la ecuación bicuadrada. Así. Ahora, la gran pregunta es, muchachos. La gran pregunta que le hago a ustedes es la siguiente. ¿Cómo resuelve una bicuadrada? Bueno, simplemente si ustedes checan ahí, si ustedes revisan, básicamente, si ustedes checan ahí y revisan, van a aplicar ahí, por ejemplo, un aspa simple. No sé si se pueden checar eso. ¿Cierto o no cierto, muchachos? ¿Cierto? Ahí claramente se ve que hay un aspita simple, ¿no? Claro, hay un aspita simple. Entonces, ahí básicamente, una bicuadrada, se va a resolver, muchachos, aplicando el aspa simple. Entonces, acá tenemos x cuadrado, x cuadrado, y aquí, muchachos, ¿cómo sería? Sería el 36, ponle como menos 9, menos 4. ¿Así va o no va, muchachos? A ver, coméntame si estamos bien. ¿Si da o no da, muchachos? ¿Si no? ¿Cierto que si da, muchachos? Entonces, significa que, básicamente, entonces, ese viene a ser la ecuación bicuadrada. Su aspita siempre quedó algo así, mírame. Me quedó algo así, la forma de la ecuación bicuadrada. Ahí está. Ya está, ya resolví. Si ustedes revisan, muchachos, ya resolví, mira, ven, ya está resuelta. Porque luego, muchachos, en cada una de ellas, aplico una diferencia cuadrados. ¿Ves? Aplico en cada uno de los factores, muchachos, se va a aplicar una diferencia cuadrados. Y luego, chicos, cada factor, cada factor igual a cero, ¿no? Cada factor igual a, igual a cero. Por eso, mi conjunto solución, ¿qué forma tiene? A tres menos tres, dos menos dos. ¿Ven? Entonces, como me están mirando ahí, muchachos, la bicuadrada tiene esa forma. Coméntame, muchachos, si se entendió. A ver. Dame un comentario. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, chicos. Entonces, básicamente, aquí hemos terminado, muchachos. Aquí ya hemos terminado con la... Aquí hemos terminado, muchachos. Muy bien, Francesca, Cielo, Estefanía, Luis, perdón, José, correcto. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí hemos terminado con la teoría, ¿ok? Pasemos a la práctica. ¿Te parece o no te parece? Sí, vamos a pasar a la práctica. Vamos a pasar a los problemas para ya practicar un poquito más el curso. Muy bien, muchachos. La pregunta number one. Number one. Number one. A ver. Vamos a leer, muchachos, entonces, la pregunta uno. La pregunta de eco. Una fija puede venirte así. Y leamos. Vamos a leer, muchachos. Vamos a leer y que nos vamos... Y qué cosa podremos hacer ahí, por ejemplo. ¿Alguien lo hizo? A ver, ¿alguien lo intentó? Alguien que lo haya dicho, profesor, yo lo he hecho, lo he intentado. Muy bien. En proceso, dice por acá, Juan. Ya, está en proceso, dice por acá, Juan. Está en proceso. Ya. A ver, muchachos. Entonces, básicamente, vamos a ver qué tal nos va. Ah, qué tal nos va, muchachos, aquí. A ver, miren. Dice, Ana construye... Vamos a leer la pregunta. Tienen que leerlo, muchachos. Ana construye un cuadrado y un rectángulo de áreas iguales. Ojo. Ana construye, básicamente, un cuadrado y un rectángulo de áreas iguales. Además de longitudes, dice, ¿no? Además de longitudes del lado del cuadrado, ¿no? Además de longitudes del lado del cuadrado y de los lados del rectángulo, son las raíces del polinomio completo. Ajá, el polinomio está completo. Si el volumen de un cubo es igual al producto de sus raíces, ¿cuál es la longitud de la arista del cubo? Te piden la longitud, muchachos, de la arista del cubo. Ya, a ver. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué tal nos va en esta pregunta. Está interesante la pregunta. Está bonita. Está bonita. Está interesante. A ver. Dice el problema lo siguiente. Miren. Miren, muchachos. Dice así. Dice, vamos entonces a hacer el planteo. Voy a suponer, muchachos, dice, ¿no? Si ustedes leen acá, si ustedes leen acá, miren lo que dice, muchachos. Dice, Ana construye un cuadrado, dice, ¿no? Un cuadrado, imagínate un cuadradito, ¿ya? Y un rectángulito. Áreas iguales. Esto es importante. Área del cuadrado es igual al área del rectángulo. Áreas iguales. Además, dice, la longitud es del lado del cuadrado, ¿no? Ojo, la longitud es del lado del cuadrado. Y de los lados rectángulos son las raíces del polinomio. Ya. Entonces, miren. Voy a suponer, voy a suponer que esta cub... ¿Cuántas raíces tiene la cúbica, muchachos? Esa cúbica, ¿cuántas raíces tiene? Miren. ¿Cuántas raíces tiene, muchachos, básicamente? Esa ecuación cúbica, ¿cuántas raíces tiene? Tiene tres, ¿no? Tiene tres raíces, ¿no? Porque es una cúbica. Ahora, entonces, voy a suponer que sean estas raíces, miren, muchachos. Voy a suponer yo que M, N y P son las raíces del polinomio. ¿Ok? M, N y P, supongamos que son las raíces del polinomio. Ahora, dice que la longitud es del cuadrado. O sea, voy a suponer que ahora que M, M, como M, es una raíz, dice que la longitud es del lado del cuadrado. Y los rectángulos son las raíces del polinomio. Ah, ya. O sea, muchachos, significa que yo le he puesto, yo he supuesto que M es la longitud del lado del cuadrado. ¿Ok? Y N, P, y N, P, voy a suponer que son las longitudes del lado del rectángulo. ¿Ok? Entonces, el cuadrado tiene el lado M. Y el rectángulo tiene el lado N, P. N, P tiene básicamente el rectángulo. El rectángulo tiene longitudes N, P. Ahora, una vez que tengas eso, muchachos, te dicen, de datos me están diciendo, ¿no? Que el volumen, el volumen, dice acá, el volumen de un cubo, aquí es igual al producto de sus raíces de P. Ah, ya. Entonces, por datos, muchachos, tengo esto. Que el volumen del cubo, dice, no, el problema lo dice, yo no, el problema lo hice. Dice que el volumen del cubo es igual a qué, muchachos, al producto de sus raíces. Entonces, muchachos, yo te pregunto, el volumen del cubo, acá está, el volumen del cubo, dice que es el producto de sus raíces, o sea, M por N por P. ¿Cierto? M por N por P. Entonces, chicos, si tú me ayudas ahora por Cardano, por Cardano, ese cubo también. Porque si tú me ayudas acá, producto de sus raíces, Cardano, sería menos D sobre A. Menos D sobre A, por eso me está quedando C cubo. O sea que M, N, P es igual a C cubo. ¿Qué te piden, muchachos? ¿Cuál es la arista del cubo? Ah, ya. O sea, ¿te están pidiendo qué, muchachos? Te están pidiendo cuánto vale el C. Porque tú sabes, muchachos, que para calcular el volumen del cubo, para calcular el volumen del cubo, sí o no, que sería arista al cubo. ¿Se acuerdan un poco de geometría, sí? ¿Se acuerdan que para hallar básicamente la arista del cubo es básicamente el lado al cubo, no? Porque le acuerdan que un cubo siempre tiene todos los lados iguales, no? ¿Se acuerdan de eso, muchachos? ¿Se acuerdan que el cubo siempre tiene básicamente lados iguales, no? Entonces, sería básicamente la arista al cubo. Es básicamente el volumen del cubo, ¿no? En este caso, ¿la arista quién es? El C, pues. ¿Ok? El C va a ser básicamente la arista. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué más me dicen? Me dicen que el área, el área del cuadrado es igual al área del rectángulo. Es lo que me están diciendo a mí. A mí me dicen que el área del cuadrado es igual a qué, muchachos? Es igual al área del rectángulo. Pero una pregunta, muchachos, si tengo que el área del cuadrado, ¿qué es igual? Si el lado del cuadrado es M. Ah, ya, si el lado del cuadrado es M, entonces su área sería M al cuadrado. Si ahora tenemos un rectángulo y la longitud es NP, su área sería N por P. O sea que tengo aquí un dato, muchachos, que M al cuadrado es igual a NP. ¿Cierto? M al cuadrado es igual a NP. ¿Por qué? Porque recuerda que básicamente ese es el área del cuadrado primero y el otro viene a ser el área del rectángulo. O sea, M al cuadrado es igual a N por P. Chicos, y si yo multiplico todo por M, ¿qué tengo? Al multiplicar todo por M, porque puede ser eso, ¿no? Tendríamos básicamente entonces, al multiplicar por M tendríamos M cubo. M cubo igual a M, N, P. M cubo es igual a M, N, P. Muy bien, muchachos. Entonces ahí ya lo que tendríamos es esto. Mira, mira, observa. Observe, muchachos. Yo te pregunto. M cubo es igual a M, N, P. Pero una pregunta, chicos. ¿Quién sería M, N, P? M, N, P vale, para nosotros vale C cubo. Acá está entonces. Tendríamos que M cubo es igual a C cubo, ¿cierto? Porque lo que he hecho yo es, básicamente, M, N, P sea al cubo, ¿no? Acá lo tengo por dato. Sea al cubo. Ahí está. Sacamos raíz cuadrada, muchachos. Sacamos raíz cuadrada y tendríamos que M es igual a C. Sacando raíz cuadrada, tendríamos que M, básicamente, es igual a C. Entonces, muchachos, dice que como M es raíz, como M es raíz, básicamente, entonces, lo que yo hago es reemplazar en la ecuación. En toda la ecuación reemplazo. Como M es raíz, reemplazo en toda la ecuación. Y mira que tengo. Recuerda que M, como es igual a C, entonces, reemplazo en toda la ecuación el valor de C. Mira que tengo. En vez de colocar, en vez de colocar X, he puesto C. ¿Ok? X es igual a C. Entonces, lo reemplacé. Lo reemplacé acá. Recuerda que mi objetivo es calcular. No te olvides. Mi objetivo es calcular cuánto vale C. Chicos, y de ahí, muchachos, esperando tendríamos, se va a eliminar. ¿Se va a eliminar quién, muchachos? O sea, reemplazar X igual a C. ¿Quién se elimina, chicos? Se elimina el C al cubo. El C al cubo se va. Y también se va a eliminar un C con un C, muchachos. Y si no me equivoco, chicos, quiere decir que C vale B entre A. C valdría, muchachos, operando y todo, sacándole, eliminando y todo. El C me está quedando que es B entre A. ¿Y qué cosa es el C, muchachos, lo que te piden? ¿La lista del cubo? Y esa es la respuesta, chicos. ¿Qué? Muchachos, no sé si se entendió. Coméntame. ¿Se entendió, chicos? ¿O no se entendió? ¿Sí? Muy bien, Micaela. Ok, Micaela. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ok, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Muy bien, Estefanía. Rocío. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Si está todo más claro que el petróleo, más claro que la chicha morada. Vamos a pasar a la siguiente, entonces. Pregunta número 2, muchachos. Pregunta 2. A ver, vamos a ver la pregunta 2, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 2. Dice. A ver, le damos juntos, dice, muchachos. Entonces, sea 2 más raíz de 3 la raíz de un polinomio, dice, ¿no? Sea 2 más raíz de 3, básicamente la raíz del polinomio que te dan abajo. De coeficientes racionales. Dice, si 3M más N medios, si 3M más N medios representa la cantidad de acuarelas de diferentes colores que tiene Sofía, determine cuántos colores nuevos podría obtener Sofía si combina las acuarelas de 3 en 3. Entonces, muchachos, lo que yo tendría que hacer ahí es, ¿qué cosa, chicos? ¿A picar cardano o no a picar cardano? Sí, no, muchachos. ¿Estamos? Entonces, muchachos, lo que yo tendría que hacer básicamente ahí es, tendríamos que básicamente aplicar cardanito. Ahora, ¿qué cosa es una acuarela, chicos? ¿Saben ustedes qué es una acuarela? Una acuarela básicamente es como que un pote, ¿no? Un potecito donde pueden ustedes, este, colocar las pinturas, ¿no? Un potecito donde ustedes pueden colocar las pinturas, ¿no? Es básicamente como que unos, este... A ver, ¿cómo te explico? Es como que un rectángulo donde tú vas a colocar ahí las pinturas, ¿no? Para que mezcles, ¿no? Para que tú puedas mezclar pinturas. Es una acuarela, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿qué dice el problema? Dice que... Ya, una pregunta, muchachos. Si una raíz... Hay que recordar esto. Si una raíz es 2 más raíz de 3, ¿quién vendría a ser, muchachos, la otra raíz? Aquí me comenta. Si una raíz es 2 más raíz de 3, ¿quién es la otra? Se dice, muchachos, que es la conjugada. Se dice... Se dice que es la conjugada, chicos. O sea, la otra sería 2 menos raíz de 3. Así es, muy bien. Estefanía Vázquez, correcto. O sea, que si una raíz es 2 más raíz de 3, la otra es la conjugada, se dice. La otra es la famosa conjugada. ¿Ok? Eso significa... La otra significa, muchachos, básicamente, que es la conjugada. Eso me indica. Ahora, este... Básicamente, una vez que tenga esos chicos, entonces, voy a suponer que la tercera raíz es x3. ¿Ok? Voy a suponer que la tercera raíz es x3. Entonces, quiere decir, muchachos, que cuando yo pico cardano, ¿A qué es igual, muchachos, la suma raíces? A ver, ¿quién me comenta? ¿A qué es igual, muchachos, la suma raíces? La suma raíces es igual a 7 sobre m. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Me comentan que estamos bien o no? La suma raíces, si ustedes me ayudan, es básicamente, muchachos, 7 sobre m. ¿Cierto? La suma raíces... La suma raíces es menos b sobre a, o sea, 7 sobre m. Ahora, ¿tengo el x1? Lo tengo. ¿Tengo el x2? Lo tengo. ¿Tengo el x3? No lo tengo. Entonces, acá tengo una ecuación, muchachos. Cuando reemplazo, el x1 más el x2 más el x3 es igual a 7 sobre m. Chicos, eliminamos todo y tendríamos que... Básicamente, el x3 es igual a 7 sobre m menos 4, ¿no? El x3 es básicamente igual a 7 sobre m menos 4. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí yo tengo ya, básicamente, ahí yo tengo ya, en este caso, la ecuación. Una ecuación ahí, ¿no? En función de m. Ahora, ¿qué hago, chicos? Lo que ahora tendría que hacer es aplicar, básicamente, el producto de las raíces. Vamos a aplicar, muchachos, ahora el producto de raíces. Entonces, muchachos, miren. Aplico el producto de raíces. Básicamente, el producto de raíces, si tú me ayudas, es básicamente menos d sobre a. Recuerda que la ecuación cúbica es la que está acá. Voy a poner acá la cúbica para que te acuerdes, porque si no vas a decir, profe, ¿dónde sale eso? Mira, acá está la cúbica. Entonces, mx cubo, está mx cubo. Luego, por acá, muchachos, vendría a ser menos 7x cuadrado. Menos nx más 1. Ya, esa es la cúbica que tengo yo. Ya, muchachos, la pregunta es, entonces, y el producto de raíces es menos d sobre a, ¿no? Menos d sobre a, acá está. Entonces, el x1 lo tengo. El x1 vale 2 más raíz de 3. El x2 vale 2 menos raíz de 3. Y el x3 vale 7 sobre m menos 4. Y es igual a menos, menos, menos sobre a, ¿no? Que sería menos 1 sobre m. Chicos, de ahí operando, tendríamos básicamente esto. Chicos, una pregunta. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale 1 más raíz de 2 por, perdón, 2 más raíz de 3 por 2 menos raíz de 3? ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Quién me comenta? ¿Cuánto vale 2 más raíz de 3 por 2 menos raíz de 3? ¿Cuánto vale, chicos, eso? Aplicando productos notables, ¿cuánto sale, muchachos? Sale 1, ¿no? Muy bien, chicos, correcto. Sale 1, muy bien. Sale 1, entonces. Ahí está, 1, ¿ven? Aquí está 1. 1 multiplicado por, acá está, 7 sobre m menos 4. Y es igual a menos de sobre a. Listo, muchachos. Listo, chicos. Va acá. Entonces, muchachos, ahí simplemente tendríamos que operar. Muchachos, al ojo. Creo. No sé si estamos que sale al ojo. A ver. Al ojo, muchachos. ¿Cuánto sale m? A ver. Al ojo, chicos, ¿cuánto vale m? Si no, pues no operas en aspa, pues, ¿no? Si no lo operas en aspita, no más. 2. Muy bien, correcto, muchachos. Muy bien, chicos. Básicamente, vale 2. Es correcto. Listo, muchachos. Como verán, entonces ya tengo que m vale, básicamente, vale 2. Muy bien, chicos. M vale 2. Ahora, ¿qué voy a hacer, muchachos? Ya tengo m. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, básicamente, m. Este es x2 por x3. Recuerda que x3 yo tengo, pues, no le voy a calcularle. No se olviden, 7 sobre m menos 4. No, 7 sobre m, básicamente, 7. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Entonces, continuamos con... Estábamos aquí en la pregunta número... Si no me equivoco, ¿cuál es la pregunta 2? Sí. La pregunta 2. Sí, muchachos. Entonces, si tú me ayudas, por favor, acá... A ver. Primero, coméntame si ya puedes ver la PPT. ¿Se ve la PPT, muchachos? ¿Sí se ve o no se ve? Coméntame. ¿Se ve? si se ve muchachos muy bien muy bien ya muchachos muy bien entonces básicamente ya ok si se ve no ya muy bien muchachos continuamos por acá entonces dice estábamos que aplicamos la suma binaria chicos aplicamos la suma binaria para la cúbica ya sabes que estas son las raíces x1 x3 perdón x1 x2 x2 por x3 y x1 por x3 aplicamos aquí chicos y estaba que te preguntaba si no me equivoco te preguntaba cuánto valdría n bueno operando chicos n está que te sale 2 también operando aquí n vale 2 recuerden que esto de aquí muchachos es el producto de x1 por x2 y eso vale 1 cierto esto también vale 1 menos 1 sería acá en este caso menos 1 menos 1 entonces operando chicos te sale que n vale 2 porque recuerda que m lo tengo que ya vale 2 m vale 2 reemplazo y ya tengo que n vale 2 ya muchachos me comentan si hasta y me están siguiendo muchachos entonces ya tengo m y ya tengo n ahora si tengo m y tengo n la pregunta es si tengo m y tengo n entonces te preguntan cuántos cuántas acuarelas tiene recuerda que acuarela ya sabes que cosa es una acuarela vendría a ser básicamente como un botecito donde vas a colocar los colores de tempera, pintura, etcétera entonces dice acá según el problema dice que tiene 3m más n medios que es el número de acuarelas segundo el problema según el dato es 3m según el dato el problema es 3m más n más n medios básicamente se llamaría el número de acuarelas eso es lo que indica ok entonces básicamente al operar te están saliendo 7 muchachos operando te están saliendo básicamente básicamente 7 entonces si que te preguntan chicos te pregunta el problema dice determine cuántos colores nuevos podría obtener Sofía si combina las acuarelas de 3 en 3 chicos la pregunta que le hago es la siguiente ¿cómo hago para calcular básicamente cuántas acuarelas vamos a tener o nuevos colores perdón vamos a obtener para cuando se combinan básicamente las acuarelas de 3 en 3 no sé si me confirman ahí por ejemplo que tendríamos que aplicar una llamada combinatoria no sé si ustedes han escuchado eso ¿se acuerdan muchachos de la combinatoria o no se acuerdan de la combinatoria? ¿para qué me sirve la combinatoria muchachos? ¿para qué me sirve la combinatoria? me está sirviendo la combinatoria para poder en este caso este calcular cuántas cuántos colores podría obtener Sofía en este caso tendría que ser la combinatoria ¿de quién? combinatoria de 7 porque tiene 7 acuarelas y como te piden 3 en 3 tendría que ser combinatoria de 7 en 3 y muchachos a la pica la combinatoria de 7 en 3 te va a quedar básicamente 35 ¿estamos muchachos? entonces 35 vendría a ser básicamente los colores que podría obtener Sofía con esa cantidad de acuarelas ¿qué tal muchachos? ¿se entendió más o menos o no? ¿sí? entonces ¿cómo consigues la cantidad de colores que hay? ya saben que realizando la combinatoria la combinatoria de 7 en 3 ¿no? esa es la forma de calcular básicamente la combinatoria de 7 en 3 ¿qué dice por acá? dice espera un momento que dice por acá ah ya quieren que sepa quieren que ustedes ah ya quieren saber cómo sale eso ya lo que pasa es que la combinatoria se define así vamos a poner por acá ok la combinatoria se define así se define como 7 factorial entre 7 menos 3 todo factorial y por 3 factorial ok o sea esa es la definición de la combinatoria se define como ¿qué? como 7 factorial básicamente entre 7 menos 3 que es la resta de ellos factorial por 3 factorial esa es la forma de definir la combinatoria muchachos ahora operando te está saliendo 7 factorial ¿no? entre 4 factorial por 3 factorial y de ahí muchachos ya operando todo esto te está saliendo algo así de ahí ya operando operando te sale así mírame operas aquí te está saliendo 7 factorial ¿cómo lo define muchachos? lo puedes colocar así 7 factorial mira 7 por 6 por 5 y por 4 factorial lo puedes colocar repito el 7 factorial ¿como quién? como 7 por 6 por 5 por 4 factorial entre 4 factorial por 3 factorial así lo puedes colocar esa es la forma de colocar muchachos el factorial así ahora si tú operas ahí este factorial es la que te sale este caso se va a eliminar ¿no? 4 con 4 se va a eliminar y te quedaría básicamente 3 factorial pero 3 factorial es por si acaso el 3 factorial se define como 1 por 2 por 3 o 3 por 2 por 1 ¿no? chicos de ahí te va a eliminar y te quedaría básicamente 35 y esa vendría a ser la respuesta ¿estamos? sale por lo tanto muchachos 35 sale en este caso la respuesta de ese factorial ¿qué tal chicos? ¿quedó claro? ¿cómo es el cálculo del factorial? ¿sí? ahora sí quedó bien este Juan ¿sí chicos? ok muy muchachos correcto chicos vamos con la pregunta número 3 la 3 está más fácil ¿ah? la 3 está sencillita a ver la 3 al toque la pregunta 3 está recontra facilita muchachos la 3 a ver veamos la 3 dice dado el polinomio cúbico de raíz de no nula dice ¿no? de raíz de no nulas dice x1 x2 y x3 dice determine el valor numérico te piden ¿no? determine el valor numérico de esa expresión te dice muy bien ahora muchachos ¿qué van a aplicar aquí? de hecho que van a aplicar cardano o sea está cantado al ojo nomás van a aplicar su cardano entonces chicos vamos a aplicar cardano ¿cuánto vale la suma de raíces? menos b entre a suma de raíces chicos al ojo nomás vale menos b sobre a la suma de raíces luego muchachos básicamente ¿cuánto vale la suma binaria? a ver ¿quién me comenta? ¿cuánto vale la suma binaria de las raíces? a ver o suma de 2 en 2 de las raíces ¿cuánto vale chicos? la suma binaria o la suma de 2 en 2 de las raíces ¿cuánto vale chicos? si no me equivoco la suma binaria o la suma de 2 en 2 me está saliendo a entre a vale 1 ¿no? 1 muy bien muchachos esta que te sale básicamente 1 1 1 entonces chicos ahora la suma o producto producto de raíces el producto de raíces me está saliendo menos b sobre a ¿no? el producto de raíces me está saliendo menos b sobre a ¿cierto chicos? a ver coméntame eso si estamos bien hasta acá ¿sí? suma binaria 1 porque es a entre a y el producto de raíces es menos b sobre a también ¿no? en este caso ¿estime si muchachos? ¿sí? ¿me están siguiendo muchachos? ¿o no me están siguiendo? ¿sí? ok entonces como verán chicos ahí estoy calculando básicamente el cardano ahora chicos yo te pregunto ¿cómo hago por cultura general rápidamente me vas a contestar ¿cómo hago para conseguir los cuadrados si tengo este dato? si tengo que yo que la suma de raíces es menos b sobre a te pregunto ¿cómo conseguimos los cuadrados? ¿cómo consigo x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado ¿cómo lo consigo? ¿qué hago muchachos? tendríamos que elevar al elevar al cuadrado ¿cierto muchachos? no tendríamos que elevar al cuadrado el dato coméntame ¿cierto? entonces tendríamos que elevar al cuadrado entonces muchachos van a elevar al cuadrado aplicando ¿qué fórmula muchachos? la fórmula del trinomio al cuadrado o sea van a elevar al cuadrado ¿a quién profesor? el x1 más el x2 más el x3 lo elevas al cuadrado ahí está y aplica la famosa fórmula del trinomio al cuadrado pues no entonces muchachos significa que la suma la suma de las tres raíces al cuadrado es básicamente lo que está acá ¿no? ahí está muchachos ¿ve? ¿cómo verán muchachos? estoy que aplico yo la fórmula del trinomio al cuadrado ahí está entonces ¿cómo verán muchachos? estoy que aplico ahí la famosa fórmula del trinomio elevado al cuadrado fácil ahora muchachos ¿qué significa luego? una vez que haga hecho eso si me comentas por favor una vez que haga hecho eso muchachos ¿de ahí chicos qué haríamos chicos? si tú me comentas ahí por favor si tú me ayudas lo que tendremos que hacer es básicamente lo siguiente una vez que haga eso muchachos ya está ahora tengo que la suma de los cuadrados ¿cuánto vale muchachos? la suma de los cuadrados vale vez cuadrado entre a cuadrado básicamente menos dos ¿no? porque ya sabes que la suma binaria vale uno ¿a ti se entiende muchachos? ¿todo claro? a ver ¿sí? entonces se dan cuenta que ya tengo los cuadrados aquí está entonces la suma de los cuadrados vale básicamente esto ¿no? esto que está acá muchachos básicamente la suma de los cuadrados muy bien ahora ¿qué falta hallar muchachos? faltaría calcular ahora falta calcular esto de acá esto que está aquí muchachos falta calcularlo esto ahora la pregunta es ¿cómo calculamos eso profesor? los otros tres las otras tres fracciones y ya muchachos las otras tres fracciones las otras tres fracciones muchachos básicamente tendremos así mira ahí está entonces ¿qué he hecho muchachos con las otras tres fracciones? voy a homogenizar voy a homogenizar ahí está lo estoy homogeneizando chicos ahí está si ustedes checan ahí muchachos lo que yo estoy haciendo ahí es estoy homogeneizando ¿ok? estoy homogenizo chicos y una pregunta por favor lo que yo he hecho ahí muchachos es básicamente aplicar lo que llaman homogenizar entonces chicos ahí operando hasta que te sale como ya son homogéneas a cada fracción a la primera fracción por ejemplo le he multiplicado arriba y abajo por x3 a la segunda por x2 y a la tercera por x1 arriba y abajo para homogenizarla para tratar de homogenizar entonces muchachos ahí ya tendríamos que dos veces la suma de raíces entre el producto de raíces bueno chicos pero esto vale por dato ¿cuánto vale x1 más x2 más x3 vale menos b sobre a y el producto de raíz también vale lo mismo ah son iguales profe entonces se va a eliminar pues se eliminaría ¿no? porque son iguales no sé si me siguen muchachos esto de acá son iguales entonces se va a eliminar ¿no? se va a eliminar ¿qué cosa? la suma y el producto de raíz porque son iguales entonces muchachos ¿qué me va a quedar? me va a quedar la suma de los cuadrados que valen b cuadrado sobre a cuadrado menos 2 que es esto de aquí y más 2 pues ¿no? de acá chicos y operando me está saliendo como respuesta la clave c clave c muchachos ¿todo claro chicos? no sé si me pueden ayudar por favor si estamos bien o no ¿todo bien chicos? muy bien muy bien muchachos entonces continuamos con la siguiente vamos de ver muchachos la siguiente pregunta entonces está todo claro hasta acá vamos con la siguiente pregunta a ver dice la pregunta número 4 muchachos pregunta 4 ya de aquí pasamos a un problema de luego de esta muchacha pasamos a un problemita de vicuarada que todavía falta hacer vicuaradas falta una vicuarada ya a ver chicos vamos básicamente acá dice en cierta conversación Enrique comenta dicen ¿no? en cierta conversación dice que Enrique Enrique comenta que se casó hace m menos 6 años Enrique comenta que se casó hace m menos 6 años dice ¿no? cuando tenía m más 5 años siendo m la suma de las raíces del polinomio ¿no? siendo m la suma de las raíces del polinomio con coeficientes reales dice luego si 5 más 7i es una raíz del polinomio determine la edad en que Enrique fue padre si su única hija ahora tiene como edad actual aún en la raíz del polinomio muy muy muchachos a ver vamos a preguntar lo siguiente dice que una raíz es 5 más 7i una raíz dice que vale 5 más 7i pregunta ¿quién es la otra raíz muchachos? entonces se dice que si una raíz es 5 más 7i la otra es la conjugada muchachos o sea la otra sería 5 menos 7i ajá entonces una sería 5 más 7i entonces la otra vale la conjugada se dice ok la otra es la conjugada entonces ya tengo muchachos dos raíces tengo dos raíces dos dos acá está una raíz y la otra raíz por acá tengo dos raíces dos raíces está entonces muchachos significa que ahora voy a picar ¿qué cosa? voy a picar cardano entonces muchachos ¿qué estoy y qué hago? voy a picar cardanito entonces lo que yo estoy haciendo ahí muchachos es básicamente hacer que la suma de las tres raíces la suma de las tres raíces vale 17 pues ¿no? ¿por qué profesor la 17? porque está picando cardano cardano entonces cuando yo pico cardano básicamente tendríamos que la suma de raíces vale 17 chicos pero una pregunta una preguntita muchachos voy a suponer yo que dice el problema ¿no? dice que m es la suma de las raíces acá el problema lo dice siendo m la suma de raíces o sea esto vale m ok entonces por eso m vale 17 porque el problema dice que la suma de raíces es m muchachos pues una pregunta ¿quién es x1? el x1 por dato ¿quién es? ah el x1 es el x1 es 5 más 7i lo reemplazo el x2 es 5 menos 7i y el x3 básicamente es este pues ¿no? y ese es igual a 17 y de ahí muchachos operando tendríamos que x3 vale ¿cuánto? el x3 vale operando pues ¿no? operando simplificando 7i el x3 vale básicamente 7 el x3 vale 7 listo muchachos entonces ya tengo ahí básicamente mi x3 muy bien chicos ahora de ahí básicamente tendríamos que entonces muchachos según el dato el problema dice que la edad la edad dice ¿no? determina en qué edad fue Enrique padre si su única hija tiene como edad actual una de las raíces o sea ¿cuál es la edad actual de la hija de Enrique? 7 años o sea su hija tiene ahorita exactamente 7 años ¿por qué? porque el problema lo dice dice ¿no? Enrique fue padre si su única hija tiene como edad actual a una de las raíces o sea no va a ser la raíz pues 7 más 5 más 7i pues no obviamente tiene que ser la raíz entera o sea el 7 vendría a ser muchachos de la edad de su hija entonces actualmente su hija tiene 7 años actualmente su hija tiene 7 años 7 años ahora ¿qué dice muchachos? dice Enrique comenta que se casó hace M menos 6 años muchachos pero M vale 17 M vale 17 vale 17 M M vale 17 menos 6 sería básicamente a los a los 11 años se casó no porque dice se casó hace M menos M menos 6 años se casó hace 11 años cuando tenía M más 5 años o sea cuando él tenía 23 ¿no? no 22 22 cuando él tenía 22 años muchachos se casó pero hace 11 años entonces muchachos significa que Enrique se casó hace 11 años hace 11 años y cuando tenía 22 años ok entonces pero él tiene él es papá en este caso de su hija que tiene 7 años entonces muchachos quiere decir que entonces fue papá ¿cuánto? a los 20 a los 26 años fue papá ¿no? a los 26 años fue papá básicamente en este caso Enrique ¿no? y la clave sale en la letra B ¿quedó claro chicos o no quedó claro que la clave es la B? ¿sí? Coméntame por favor si estamos bien o no ¿sí muchachos? ok muy bien chicos entonces pasemos ahora a una a una pregunta de una bicuadrada ok vamos con una pregunta que es la número 8 básicamente vamos a la frente de la 8 porque la 8 tiene que ver con bicuadrada además preguntas están resueltas en el material muchachos vamos con una que es bicuadrada ahí está acá esa de bicuadrada a ver la pregunta 8 chicos de bicuadrada quiero llegar acá porque no hemos hecho una pregunta bicuadrada dice hay una solución de bicuadrada pregunta muchachos al toque nomás pregunto para todos pregunta pregunta la cúbica que tengo la ecuación bicuadrada perro que tengo ahí pregunta este ¿qué es lo que tengo que hacer primero lo que tenemos que hacer muchachos es ordenar lo que yo tengo que hacer aquí muchachos es básicamente la ecuación bicuadrada hay que ordenarla lo tengo que ordenar muchachos lo tengo que ordenar pregunta muchachos ¿cómo lo ordeno? bueno creo que todos me pueden comentar que tengo que multiplicar aquí aquí hay que multiplicar distributiva aquí hay que aplicar la propiedad distributiva o sea uno por uno distributiva entonces muchachos una vez que ya aplico ahí distributiva ¿no? porque tengo que aplicar ahí básicamente la distributiva y de ahí muchachos ya tendríamos que básicamente ahí está te va a quedar esto de acá ¿no? esta es básicamente la ecuación la ecuación bicuadrada ya ordenada multiplicando y todo y ordenándolo y agrupando queda esto de acá no sé si me están siguiendo muchachos ¿sí me siguen o no me siguen chicos? a ver coméntame estamos que es la forma de la ecuación bicuadrada ¿sí? ya multiplicando y todo quedó algo así y agrupando pues ¿no? agrupando ¿sí muchachos? ¿se entendió? coméntame ¿sí? chicos todo claro entonces de acá sí lo que he hecho yo básicamente es agrupar bonito y queda algo así ya muy bien correcto ahora chicos pregunta ¿en una bicuadrada quién no debe estar? a ver a ver muy bien correcto correcto no debe estar el x cubo ni quién más ni quién más tampoco debe estar quién muchachos el x entonces muchachos no debe estar el x cubo ni tampoco debería estar el x entonces muchachos significa que básicamente entonces debería ser cero ¿no? ¿cierto? debería ser cero entonces muchachos ahí está ¿ve? entonces chicos significa que básicamente el a menos uno vale cero el a menos uno tiene que ser cero entonces de ahí básicamente entonces el a vale uno ¿cierto? ahora ¿por qué tiene que ser básicamente cero muchachos? porque esa es la forma la bicuadrada o sea no debe estar no debería estar el que tiene x cubo ni tampoco el que tiene x no debe estar entonces por eso lo igualo a cero por eso lo igualo a cero ¿ok? por eso lo estoy igualando a cero porque no debe estar en esos dos entonces muchachos quiere decir que a menos uno vale cero y entonces a vale uno luego muchachos significa que ahora aquí más vale cero el otro factor pues el otro también vale cero uno sobre valor absoluto de b menos tres más a igual a cero chicos ahí básicamente tendríamos que entonces al invertir tendríamos que valor absoluto de b menos tres es igual a menos uno entonces chicos tendríamos que ya decir ahí que bueno que valor absoluto de b vale dos entonces chicos de aquí tendríamos que básicamente b puede ser dos o b puede ser menos dos ¿no? b puede ser dos o menos dos ¿sí? porque tengo que valorar absoluto de b vale dos ¿no? puede ser dos o menos dos muy bien entonces chicos de ahí básicamente como puede ser dos o menos dos tendríamos que uy ya está b puede ser dos o menos dos entonces muchachos ya tengo todo pues ¿no? porque ya tengo dos o menos entonces vamos a verlo por casos ahora ¿quién no podría hacer? a ver ¿quién me dice? ya sé que b vale dos o menos dos pero ¿quién no puede ser b? el b ¿saben quién no puede ser muchachos? b no puede ser dos perdón sí sí también b no puede ser dos ¿por qué no puede ser dos muchachos? porque si fuera dos mira si es que b fuera dos el coeficiente principal de la ecuación se eliminaría si b fuese dos el coeficiente principal se eliminaría y no puede ser muchachos o sea muy bien Hayet muy bien Nicole así es entonces por eso básicamente b no puede ser dos b tiene que ser menos dos entonces si b vale menos dos chicos reemplazo en la ecuación y mira que tengo ahí está tengo una ecuación que es cuando tú reemplazas con b menos dos tendríamos muchachos y a uno pues ¿no? menos cuatro x cuarta más dos x cuadrado más dos igual a cero sacándole mitad mitad y multiplicándolo por menos uno tendríamos dos x cuarta menos x cuadrado menos uno chicos si me comentas ahí por favor apóyame apóyame chicos ahí si me comentas este básicamente lo que hago es aplicar un aspa simple ¿cierto? aplico un aspa simple muchachos y cuando yo aplico las pitas simples me queda algo así estoy que aplico un champita simple está dos x cuadrado más uno por x cuadrado menos uno igual a cero chicos ¿cuánto vale x ahí igualando a cero cada uno? entonces cuando yo igualo a cero cada uno básicamente me queda así x cuadrado vale menos un medio el x cuadrado vale uno ¿no? o sea básicamente queda algo así entonces chicos de ahí una vez que ya tenga eso una vez que ya haya colocado así chicos entonces calculamos el valor de x sacando raíz cuadrada todo y me queda algo así no solo bien cuando sacas raíz cuadrada tienes que poner en este caso más menos bueno porque sacando raíz cuadrada al x entonces sería básicamente más menos así está un valor para x y luego muchachos el otro x vale más menos uno chicos les pregunto entonces ¿cuánto vale? ¿cuánto vale entonces mis raíces muchachos? no se olviden chicos que las raíces van a ser las conjugadas ¿no? más menos no se olviden más menos ahora ¿por qué le profesor ¿por qué le pone i? lo que pasa es que por definición acuérdense que el i se define como la raíz cuadrada de menos uno por eso básicamente le pongo ahí ¿ya? por eso la clave sería así pues ¿no? básicamente algo así bueno muchachos bueno no sé si se entendió la clase de hoy muchachos ¿se entendió? ¿o no se entendió muchachos? la cúbica y la bicuadrada ¿todo bien chicos? coméntame por favor ¿estamos bien hasta acá? ¿se entendió la clase o no? ¿sí? ok muy bien Estefanía correcto Angie correcto muchachos bueno básicamente por hoy acá nos vamos a quedar espero que de verdad te haya gustado la clase y que hayas entendido algo básicamente del curso pues ¿no? que es lo que yo quisiera que sepan ¿ya chicos? que sepan un poquito más el curso y bueno ya no se olviden de complementarlo con el full prácticas pues no lo complementen con el profe ¿ya chicos? bueno muchachos entonces espero que te haya gustado la clase y ya básicamente por hoy nos quedamos acá ¿no chicos? cuídense muchachos cuídense bastante chicos estudien por favor y nos vemos en la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal ¿no chicos? chao Estefanía sí revisen revisen la PPT muchachos revisen la PPT en la tarde ¿ya? revisen la PPT Lucero correcto chao chao Mario y chao Lucero chao Estefanía Nicole chao Adriana chao milagros cuídense muchachos hasta luego cuídense buenos días con todos sean felices chicos chao ya pueden hacer examen chao muchachos ya pueden hacer examen chao 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 este Juan con Jesús nos vemos cuídense chao chao